Calvi, gobierno, es fin, es fin, es fin. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos una vez más a su programa Escuela de Cuadros, programa número 216. El día de hoy vamos a abordar la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo. Para ello contamos con el profesor Blaymir Acosta, el cual nos va a estar acompañando y guiando en este programa. Además de ello, contamos con Cira Pascual, Chris Hilbert y mi persona Ángel Álvarez. Bienvenido, profesor, una vez más al programa Escuela de Cuadros. Antes de comenzar, nos gustaría que nos hiciera una breve reseña biográfica de la vida y la obra de Rosa. Y también porque es importante continuar con el estudio del pensamiento y la vigencia de su pensamiento en la actualidad. Bueno, Rosa Luxemburgo es un personaje en el cual se combinan el pensamiento y la acción de verdad como debía ocurrir en todo revolucionario. Su obra escrita no es separable de su obra práctica, de su compromiso revolucionario de toda la vida. Ella nació, ella es rusa-polaca, porque en ese entonces Polonia pertenecía al imperio ruso. Nació en una ciudad de Polonia, Samosk, en 1905. Era judía, pero de una clase más o menos acomodada que le permitió tener una buena educación. Y estudió en Varsovia. Luego fue perseguida ya muy joven, a los 17 o 18 años. Fue a Zurich. Allí se vinculó al movimiento revolucionario europeo. Conoció a Plejanov, conoció a Veras Azulich, etcétera, etcétera. Y luego finalmente se fue a Alemania y allí consiguió la naturalización como alemana gracias a una suerte de matrimonio blanco con el hijo de unos amigos que le permitió que le dieran el pasaporte diciendo que era alemana. Y a partir de allí su vida transcurre fundamentalmente en Alemania, que era la capital de Europa desde el punto de vista del marxismo y de la lucha revolucionaria. Y bueno, el resto de la vida de Rosa Luxemburgo la podíamos ver comentar un poco ya hablando de su obra y de sus polémicas. Bueno, querríamos comenzar quizás con unos elementos personales vinculados a su cercanía con los Kautsky, con este matrimonio. Y a partir de allí también algunas polémicas que surgieron. Quizás sería una forma de entrada a su militancia temprana y posteriormente a las posiciones que va adoptando como mujer revolucionaria, como ser humano revolucionario. Bueno, ella se inscribió en el partido revolucionario polaco. En ese entonces el movimiento obrero polaco estaba mucho más desarrollado que el movimiento obrero ruso que estaba comenzando. Militó allí, hubo una persecución. A los 17 años tuvo que huir de Polonia para ir a Zurich. En Zurich conoció a todos los exiliados rusos y de otras partes que habían convertido a Zurich en un espacio para la discusión con bastante libertad. Y después pasó a Alemania. En Alemania ya habían pasado las leyes de represión contra el socialismo. A partir de 1890 el Partido Socialdemócrata era un partido legal y era un partido que había crecido enormemente, tenía bastante poder, bastante apoyo. Y ella entró a militar allí, se destacó muy rápidamente. Además es que estudió, estudió, agresó la universidad con notas brillantes. Y se vinculó entonces al estudio del marxismo, se convirtió desde temprano en una de las jóvenes líderes del Partido Socialdemócrata alemán. En cuanto a su crítica a Bernstein, que obviamente es central, publicó el libro Reforma y Revolución en 1900 y nada, y luego lo republicó en 1908. Efectivamente, Bernstein, que representaba una tendencia muy fuerte en el Partido Socialdemócrata de aquel entonces, él planteaba que el capitalismo iba a deshacerse a causa del crédito, los carteles, la clase media. Y Rosa Luxemburgo respondió a eso apuntando a que las contradicciones no se solucionan en el capitalismo. Bueno, mira, en realidad hay que manejar bien el contexto. El Partido Socialdemócrata alemán era un partido revolucionario, pero mucho más de nombre que de praxis. Un partido que justamente había crecido enormemente, que se había convertido en una verdadera empresa política. Tenía diputados porque había acceso al Parlamento, tenía librerías, tenía bibliotecas, tenía casas, tenía editoriales y manejaba bastantes recursos y tenía un apoyo muy grande en el movimiento sindical. De tal manera que el partido se lo estaba lentamente comiendo el reformismo. Y una de las cosas que va a descubrir Rosa Luxemburgo justamente es eso. Bertin publica su libro a fines del siglo XIX, donde se planteaba justamente revisar el capitalismo, los cambios ocurridos en el capitalismo y la lucha por el socialismo. Bertin dice fundamentalmente que el capitalismo se ha transformado, cosa que era verdad, que el capitalismo se había democratizado justamente por todos los mecanismos que permitían que las relaciones de producción aparecieran como más colectivas que de capitalistas individuales. Señala también que eso ha cambiado la lucha de los trabajadores y debe cambiarla porque la lucha revolucionaria, como se había planteado antes, ya no tiene vigencia, que las crisis están desapareciendo, haciéndose mucho más espaciadas y que es necesario que el partido aprenda a luchar más por las reformas, mantenerse en el mundo de las reformas, destacando que el movimiento es más importante que el objetivo final y que esa debía ser la tarea de un partido como el Partido Socialdemócrata Alemán. Eso en esencia es lo que plantea Bertin en ese texto y Rosa es la que le responde. Le responde fundamentalmente con una serie de críticas muy contundentes. Una de ellas es que el objetivo del capitalismo es obtener la máxima ganancia, que esa es la esencia del capitalismo y que eso no cambia. Hay cambios formales y evidentemente el capitalismo aparece más abierto, puede parecer como más democrático. En Alemania los sindicatos tienen libertades, hay libertad de contrato, libertad de funcionamiento, pero eso no cambia el capitalismo. Las crisis se han demorado, pero van a ser mucho más profundas porque el capitalismo tiene más fuerza y más poder y las próximas crisis van a ser más profundas, como en efecto fueron. Y sobre todo va a discutir dos cosas, el tema de la reforma y el tema de la revolución, porque ella dice, hay una frase famosa de ella, ella dice que no se puede escoger entre reforma y revolución como uno escoge entre comer salchichas frías o salchichas calientes. La reforma y la revolución están entroncadas desde el punto de vista que la revolución es lo que cambia las condiciones sociales y políticas y económicas de una sociedad y el periodo reformista o de vivir en la reforma es resultado siempre de una revolución, hasta que se agota y se presenta entonces otra revolución. Pero son cosas que al mismo tiempo que están relacionadas son distintas y que por tanto quien escoge la reforma en lugar de la revolución está escogiendo un camino distinto al camino revolucionario. El camino revolucionario tendría que ser el camino de luchar por el poder de la clase obrera para hacer una revolución socialista y eso evidentemente está fuera ya de los objetivos que plantea Bernstein. Dentro de esa crítica también Rosa plantea un fuerte ataque, una fuerte crítica al sindicalismo como método de lucha, incluso plantea que llega un momento en que el sindicato es un cartel junto con el patrón, un cartel en contra de los consumidores y de alguna forma, bueno, también nos dice que llega un momento en que los sindicatos, su lucha se estanca a defender las conquistas ya alcanzadas pero es incapaz de lograr nuevas conquistas. Bueno, a Rosa Fulzambuco le gustaba mucho complicarse la vida justamente por defender principios. La pelea con Bernstein terminó a favor de Bernstein porque finalmente la onda que estaba en el partido era esa, hacia el reformismo y hacia la colaboración de clases. Y el mejor ejemplo de eso eran justamente los sindicatos. El partido tenía un poder enorme entre los sindicatos y la burocracia sindical era una de las fuerzas fundamentales del partido. Y ella va a cuestionar el tema teórico del sindicato porque en el partido se planteaba que el sindicato era un instrumento de lucha frontal contra el capitalismo. Y lo que ella dice es que el sindicato no es ningún instrumento de ataque contra el capitalismo, sino un instrumento de defensa que no está luchando por eliminar el capitalismo, sino para buscar que los obreros vivan en condiciones mejores dentro del capitalismo y puedan obtener mejores contratos salariales y cosas por el estilo, pero que ese no es un camino tampoco, un camino revolucionario. Es un instrumento para aprovechar un contexto donde hay libertad sindical, pero evidentemente no es el camino que lleva la revolución. Y lo asocia con el tema de las huelgas, porque ha habido huelgas y esas huelgas, ella dice que una cosa es una huelga económica, que es importante que haya una huelga económica, pero lo fundamental es ver la huelga económica que se puede transformar en una huelga política o la huelga que explota como una huelga política, porque esa sí es una huelga que tiene carácter revolucionario y que puede conducir a una lucha frontal contra el capitalismo y a la posibilidad de un triunfo de la revolución. Lo otro no. Nosotros hemos leído, por cierto, en preparación un par de textos, entre ellos Reforma o Revolución, esta crítica al oportunismo, y en ese texto, básicamente, Rosa Luxemburgo plantea tres elementos, por los cuales la reforma paulatina, por la que abogaba Bernstein, y que, por cierto, sigue teniendo muchísima vigencia, tiene mucha vigencia hoy día, esa es la tendencia dominante, digamos, entre el progresismo, entre los intelectuales bien pensantes, etcétera. La idea es que se pueden ir haciendo reformas poco a poco y que luego eventualmente se llegará a otro tipo, a otro momento, pero es una propuesta a largo plazo, de largo aliento. Y, por cierto, quizás en el propio proceso bolivariano, al inicio del propio proceso bolivariano, Chávez comulgaba con esa propuesta de que poquito a poco, con las misiones, se podía ir transformando el Estado. Y luego Chávez llega a la conclusión de que la transformación tiene que ser más profunda, plantea el socialismo, etcétera. Entonces, por un lado quería plantear que estas ideas de Rosa Luxemburgo, que está rebatiendo, las ideas que está rebatiendo, tienen vigencia hoy día. Y, por otro lado, quería plantear tres elementos clave por los cuales ella dice que es imposible esta posición reformista. La primera es que hay una anarquía creciente en la economía capitalista. Otra que es que hay una progresiva socialización del proceso de trabajo y que eso, por supuesto, conlleva, tiene contradicciones. Y luego, por último, ella apunta a que hay cada vez mayor organización y conciencia en la clase trabajadora. Quizás la última podríamos hacer una salvedad, pero sobre las dos primeras podríamos apuntar a la importancia que tienen hoy día en cuanto a la continuidad del sistema y también la forma en la cual se revierte la lógica del sistema capitalista. Bueno, lo que pasa es que han pasado más de 100 años de una discusión que está situada en un contexto, como suele pasar, un contexto histórico, un contexto de una sociedad a partir de la cual se hacen los análisis. Yo creo que lo más importante allí es descubrir la razón que tiene Rosa Luxemburgo en la medida en que van surgiendo nuevos elementos que apoyan su idea de que el reformismo es el que está dominando, no solo en el partido alemán, que es el principal partido de Europa, el que marca la pauta, sino también en otros partidos. Porque a comienzos del siglo XX, en 1902 justamente, se produjo un hecho importante que es que en Francia un socialista de apellido Millerand entra a un gabinete de derecha de la burguesía donde el gabinete del presidente Valdez Rousseau, que es el presidente del jefe de Estado, y donde está un personaje llamado Galifé, que es el asesino de la comuna de París. Eso genera una discusión y donde ella coincide perfectamente con Lenin en el sentido de celebrar que por fin un socialista había entrado a un gobierno, como si eso fuera a cambiar al gobierno en lugar de cambiar al socialista. Lo que estaba pasando era allí que los partidos socialistas que apoyaron eso, incluso Joves, que era uno de los revolucionarios socialistas franceses, más claro, también lo apoyó, y que eso significaba un camino de los partidos socialistas hacia el reformismo. Es decir, ella vio con claridad en fecha tan temprana como 1900, 1899, 1900, 1902, el camino que iba a tomar el Partido Socialista Alemán y el camino de alguna manera que iba a tomar la socialdemocracia europea en ese sentido. Los otros son entonces componentes o rasgos que ella cita justamente para fortalecer sus argumentos. Yo no me quisiera meter con el caso venezolano porque me llevaría bastante lejos, pero evidentemente hay una situación similar allí, sobre todo en el sentido de que Rosa Luxemburgo dice que los partidos de izquierda en el capitalismo no pueden ser nunca partidos de gobierno, tienen que ser partidos de oposición. Y hay otra frase de ella que es que justamente para que sean partidos de gobierno se requiere que estén destruyendo el sistema capitalista, destruyendo las relaciones de producción capitalista para construir el socialismo. De otra manera, esos partidos se convierten en colaboradores milagandistas, como se decía en esa época, de los equipos de gobierno de la burguesía y son ellos los que cambian y no la burguesía. Estamos llegando al final del segmento y como hemos estado más o menos discutiendo este debate que se da de Rosa Luxemburgo, quería leer una cita de ella, del texto, y dice así, este dilema lleva a otro. O el revisionismo tiene razón en lo relativo al desarrollo capitalista y por lo tanto la transformación socialista de la sociedad es una utopía, o el socialismo no es una utopía y entonces la teoría de los medios de adaptación es falsa. En resumidas cuentas, esta es la cuestión. Nos queda un minutico si quiere cerrar sobre este planteamiento de Rosa Luxemburgo. Bueno, eso abunda un poco en lo que acabo de señalar acerca de ella. Y su idea es que el objetivo del Partido Socialista es la lucha por el socialismo y la lucha por el socialismo es la lucha por el poder de la clase obrera. Y que eso es lo que priva y las otras cosas, en la medida en que contribuyan a eso, son aceptables o son valiosas para el proceso de construcción del socialismo, las que van en una dirección como lo que propone Bernstein y como lo que proponen los milerandistas de meterse en gabinetes burgueses, va exactamente en una dirección contraria. Y eso no tiene nada que ver con la búsqueda entonces de un cambio social profundo, sino con una colaboración de clases. Bien, gracias, profe. Hemos llegado al final del segmento aquí en Escuela de Cuadros, estudiando la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo con Vladimir Acosta. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Estamos en Escuela de Cuadros estudiando la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo con Vladimir Acosta. Y un tema importante es las diferencias que Rosa Luxemburgo tuvo con Lenin y otros sobre la organización del partido y la relación entre el partido y la clase obrera. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, diferencias entre el contexto en que vivía Lenin y vivía ella. Lenin encontró un partido muy disperso con cédulas en diferentes partes del país entonces necesitaba mucho centralismo. Por otro lado, Luxemburgo encontraba una suerte de partido con un exceso de centralismo y una tendencia burocrática en el mando. Sí, bueno, eso es uno de los puntos claves porque la discusión se centra en qué hacer el famoso libro de Lenin de 1901. O sea, una aclaración. Lenin, Rosa Luxemburgo polemiza con Lenin a partir de ese texto. Claro, a partir de ese texto y de otras ideas que Lenin también expone. Es decir, Rosa Luxemburgo tiene los rasgos extraordinarios de ser una marxista que no es pasiva, que está constantemente investigando, discutiendo y polemizando en función del marxismo como instrumento para hacer la revolución. Eso es un elemento que es clave en ella. Es decir, la idea de Lenin es que la clase obrera por su cuenta a través de los sindicatos fundamentalmente no puede llegar sino a una conciencia socialdemócrata, digamos, en todo caso una conciencia se llama sindicalista de alguna forma. Pero no es capaz de tener conciencia de clase. Que solo los intelectuales pueden llevar el pensamiento marxista a llevar a la clase obrera y hacer que entonces la lucha de los trabajadores tenga entonces como arma ideológica la conciencia de clase. Es decir, la idea de unir justamente la teoría con la praxis. Esa es una idea central. Rosa Luxemburgo cuestiona eso y lo cuestiona con bastante razón en el sentido de que ella insiste en que la clase obrera, no en cualquier circunstancia, pero en circunstancias favorables o conflictivas es capaz de llegar a actuar con conciencia de clase. El mejor ejemplo de eso va a ser la revolución de 1905 porque cuatro años después estalla la primera revolución rusa y ahí la clase obrera no es el partido el que organiza la revolución. Ella va a insistir después en el problema de la espontaneidad. Ninguna revolución es organizada por un partido. Hasta ahora todas las revoluciones explotan y los partidos se pegan atrás para tratar de convertirlas en revoluciones. Pero son explosiones sociales. La revolución rusa estalla como una explosión social que no fue prevista por Lenin. Ni siquiera la de 1917 fue prevista por Lenin. Después si quieren hago un comentario sobre eso. Y entonces estalla ese proceso revolucionario y allí justamente la clase obrera demuestra que puede tener conciencia de clase porque los soviets que se organizan allí, y esos primeros soviets no estaban previstos ni por Lenin, ni por Trotsky, ni por nadie. Fue la clase obrera que reunió obreros, campesinos y militares como lo hizo después en 1917 y de allí surgió la idea del soviet, pero la creó la clase obrera. No fue una idea creada por los intelectuales. Aparte de eso, en los años que han ido pasando y sin llegar a 100 años, sino unos pocos años después, uno ve la cantidad de intelectuales que han traicionado justamente a la clase obrera. En 1914, todo el partido socialdemócrata alemán traiciona a la clase obrera votando los créditos de guerra para que Alemania vaya a enfrentarse con Francia y quienes van a pelear no son los burgueses, sino los obreros, los trabajadores, que van a matar a los trabajadores que debían ser sus hermanos justamente para ver cuáles son los capitalistas que van a dominar el mundo. Los alemanes o los franceses y los ingleses. De tal manera que ahí queda claro que hay un juego entre ambas cosas, un juego dialéctico entre ambas cosas y que al final la polémica se deshace un poco por esas mismas razones, porque el propio Lenin entenderá más adelante que de verdad la participación de los obreros puede haber llegado a crear soviets y la participación de los intelectuales puede conducir más bien a traiciones. Entonces, hay una dialéctica ahí en ese sentido que no puede ser ni una cosa ni la otra planteada como algo muy estricto y además, como pasa con las otras cosas, tienen también que ver con lo que tú apuntas, crees decir, con el contexto. Vale más para el partido y para la espontaneidad, pero esto es más teórico todavía y vale para cualquier circunstancia. Hay que buscar, hay una relación, así como una relación entre teoría y praxis, sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria, también sin praxis revolucionaria no hay una teoría revolucionaria. Entonces, de alguna manera, esas dos cosas las destaca muy bien Rosa en su trabajo sobre huelga de masa, partido y sindicato. Creo que no estamos de acuerdo, pero quiero resaltar algunas cosas sobre Lenin y el debate que me parece relevante. Uno es que el texto de Lenin, ¿qué hacer?, se escribió antes de la revolución de 1905. Dije 1901, claro. Sí, sí, entonces Lenin revisaba sus ideas y hay mucha evidencia de eso. Incluso después de la revolución rusa de octubre, Lenin no quiso publicar más qué hacer. Entonces, muestra que Lenin había cambiado su posición. No, claro que sí. La otra cosa es que la cuestión de Kautsky, los intelectuales, digamos, la idea de que los intelectuales traen la doctrina socialista desde afuera de la clase obrera, es una idea de Kautsky y se encuentra en una nota a pie de página en el texto, ¿qué hacer? Pero Lenin, cuando le escriben qué hacer sobre esa idea, cambia un poco la idea de Kautsky. Dice, la lucha política es diferente que la lucha económica. La lucha política tiene un índice de autonomía de la lucha económica. No repite precisamente la idea de Kautsky. Pero una cosa, Cristian, lo que pasa es que estamos hablando de dos planos distintos. Yo he tratado desde que comencé a ceñirme a la cronología, al tiempo, para entender la evolución de ella. Si tú me metes un salto de 10 años, entonces ya me cambian las cosas. Yo sé evidentemente todo eso, pero no lo quiero tocar, sino cuando lleguemos, cuando hablemos de 1917, vamos a ver lo que Lenin define sobre un proceso que le ha hecho cambiar de opinión también. Pero no quiero meterme en el 17 porque antes hay que pasar por otras cosas para llegar allá. Por lo menos así lo pienso yo, para que se haya una coordinación entre su vida y su obra. Y no hacer un salto de 10 o 15 años. Ya no vivió mucho tampoco. Ya el 19 la asesinaron. Hay dos elementos importantes. Bueno, a menudo a Rosa Luxemburgo se le acusa de espontaneísta. Esto tiene que ver con todo el debate con Lenin. De hecho, usted apuntaba antes de iniciar el programa que Rosa Luxemburgo fue censurada en la etapa de Stalin. Entonces, si puede aclararnos qué quiere decir, o sea, cuál era la posición de Rosa Luxemburgo y la importancia, digamos, revolucionaria de su crítica en este sentido. Bueno, ahí vamos a mezclar las dos cosas, el partido y la espontaneidad, porque son inseparables. Es decir, cuando se discute sobre el partido, Lenin es defensor de un partido vertical, un partido de cuadros, un partido con un centralismo democrático riguroso, un partido que distingue entre el militante y el simpatizante. Toda la discusión que hace que el partido se divida entre Bolchevique y Menchevique tiene exactamente que ver con eso. Menchevique no distinguían las dos cosas, Lenin insiste que una cosa es un militante y otra cosa es un simpatizante. Simpatizante colabora con el partido, pero el que milita es el que está comprometido con la organización, etcétera, etcétera. El partido tiene que ser un partido vertical, riguroso. Ahora, ¿en qué mundo está Lenin? En el mundo del zarismo, que es la dictadura más furibunda que hay en Europa. Y no puede tener un partido abierto de masa porque no lo dejan. Y quiere un partido verdaderamente riguroso de revolucionarios profesionales, como él dice, para preparar el proceso revolucionario. Rosa Luxemburgo vive en Alemania, donde los sindicatos son libres, el partido es libre, el partido es legal y tiene una enorme amplitud en ese sentido. Esos contextos condicionan un poco. Cuando las cosas se crucen, más adelante va a haber entonces posiciones que también se cruzan y se combinan. Y la otra cosa es la espontaneidad, porque la espontaneidad ha sido en Rusia el elemento característico de una clase obrera muy débil que no tiene formación, que no tiene suficiente experiencia. Ella viene de Polonia, donde hay un movimiento obrero mucho más poderoso, y está en Alemania, donde está el principal movimiento obrero de Europa. Y entonces, las huelgas y los procesos de cambio, como decía hace un momento, empiezan espontáneamente. Es decir, las revoluciones no las prevé nadie. Voy a saltarme yo, violando lo que dije, y me voy a saltar y hablar de 1917. Lenin, en 1917, en enero de 1917, está exiliado en Zurich, y Lenin se reúne con un grupo de jóvenes suizos, y les dice a esos jóvenes suizos, ustedes, que son los muchachos, los jóvenes, ustedes van a hacer la revolución. El tiempo nuestro ya pasó, nosotros hicimos todo lo posible, pero son ustedes las que van a hacer la revolución. Y un mes después, en febrero, explota la revolución en Rusia. ¿Entiendes? Esa es la mejor prueba de que ni siquiera Lenin, que vivía 28 horas al día pensando en la revolución, pudo prever la revolución rusa, como no habían previsto tampoco la de 1905. Las revoluciones explotan espontáneamente, y luego, cuando tienes un partido, un partido organizado, un partido revolucionario, canalizas ese proceso hacia cambio. Si no tienes ese partido, el proceso se diluye. Ella utiliza una expresión también, que es que dice, las revoluciones pueden fracasar cuando incluso tienen un partido revolucionario, pero pueden fracasar, pero también pueden triunfar. En cambio, si no lo tienen, fracasan siempre. Entonces, eso es importante también para manejar el tercer tema. Es decir, la lucidez con la que ella está manejando, pero siempre tomando en cuenta que hay contextos que condicionan de alguna manera las lecturas políticas que se hacen, y nadie se escapa de eso. Hay un tema que trabaja Rosa Luxemburgo, que además es importante, usted nos indicaba en otro momento, que es la concepción materialista de la historia. Tenemos una cita que nos parece interesante leerla. Sí, dice, los hombres no hacen su historia de cago a rau, pero la hacen ellos mismos. El proletariado depende en su acción del grupo de desarrollo social de la época, pero la evolución social no se produce al margen del proletariado. Este es su impulso y su causa, tanto como su producto y su consecuencia. Su acción es parte co-determinante de la historia. Y si no podemos apartar tampoco de la evolución histórica como el hombre de su sombra, podemos, sin embargo, acelerarla o retardarla. Bueno, el texto que servía de base para el marxismo de esos años, un texto de Plejano, que es sobre la concepción monista, dice él, o materialista de la historia. Y ese texto fue admirado por Lenin, citado por Lenin, y fue también citado por ella. Más adelante, como a veces pasa, años después, se encontraron algunas cuestiones bastante cuestionables. En Plejano se acusó de ser un poco simplista. En el fondo, todos eran ellos un poco simplistas, estaban aprendiendo en 1900, antes de 1910. Y luego, Plejano en 1918 resultó, primero, Plejano fue Menchevique, toda la vida, desde 1903, 4, y Plejano estuvo enfrentado a la revolución rusa. Él murió un poquito en 1918, pero estuvo enfrentado a la revolución rusa cuando estalló. Claro, eso no quiere decir que fuera una crítica del texto. El texto, lo que se le puede señalar es que de verdad había una visión un poquito mecánica, un poquito simple en eso. Hay matices y hay elementos que le enriquecen, y tanto Lenin como Rosa Luxemburgo lo manejaron después, pero en ese momento era la referencia. Como fue Kauski la referencia, con un libro publicado en 1909, El Camino del Poder, que era también otro libro sagrado que tanto Lenin como Rosa Luxemburgo creían, y después Kauski resultó centrista y finalmente resultó enemigo también de la revolución rusa. Pero en esos momentos jugaron un papel sumamente importante y esa es la validez del comentario que ella hace, siguiendo prácticamente las mismas ideas de Plejanos. Estamos entonces haciendo como un intento de acercarnos de forma organizada y cronológica a su pensamiento. y ya en 1915 Rosa escribe un texto que es La crisis de la socialdemocracia, el folleto de Junius. Y allí podemos ver una Rosa Luxemburgo que plantea, o sea, que trata de apartarse de la lectura mecánica, y a esto también apuntaba, de hecho, la cita tiene que ver con eso, trata de apartarse de la lectura mecánica y convoca a la voluntad de lucha y en ese sentido nos interesaría también que nos hable del contexto histórico porque estamos hablando de 1915 donde está dando la guerra interimperialista, por supuesto, esa terrible traición de la socialdemocracia nos interesa entonces entender un poquito de ese contexto. Déjame retroceder un poquito antes de 1915 porque quiero mencionar algo que es fundamental en Rosa Luxemburgo, es decir, de la obra teórica de Rosa Luxemburgo el libro más importante que ella escribió es ese que tú tienes aquí, Cris, La acumulación de capital. Ese libro se publicó, fue uno de los pocos libros que ella publicó en su vida, La acumulación del capital es un texto publicado en 1913. Rosa Luxemburgo fue la reemplazante de Hilferding en la escuela de cuadros del partido socialdemócrata alemán, Hilferding fue expulsado, tuvo que irse de Alemania porque él era austríaco y Rosa asumió esa responsabilidad, ella dio un curso, varios cursos sobre introducción a la economía política que se publicaron después que ella estaba muerta pero eso no era un curso polémico, en cambio este sí es un texto polémico sobre un tema clave del marxismo que no voy a tocar porque necesitaríamos un programa por lo menos para meternos con eso y es un poco pesado realmente el tema, que son los esquemas de Marx del segundo tomo del Capital que siempre han generado una discusión muy extensa y que juegan con una idea central, la idea central es si el capitalismo puede lograr en una sociedad abstracta donde fuera totalmente capitalista, 100% capitalista pudiera reciclar la pluralidad, realizar la plusvalía y reciclar la plusvalía. Rosa Luxemburgo cuestiona justamente eso, esos textos de Marx aquí en este libro que yo escribí hace ya ni me acuerdo cuánto tiempo que es un estudio sobre la teoría del desarrollo capitalista en Lenin, eso es de 1975 por ahí, más o menos que estaba, yo tenía como yo siete años en esa época, allí se analiza el tema de los esquemas de Marx y hay una parte final que está dedicada a Rosa Luxemburgo sobre ese mismo tema. El hecho es que lo importante de ese libro que incluso fue criticado por algunos, fue criticado por Lenin, fue criticado por Buharen, lo importante de ese libro es que el planteamiento esencial de ella es que no se puede realizar la plusvalía en una sociedad ciento por ciento totalmente capitalista, que esa sociedad no podría realizar la plusvalía entre otras razones por las desigualdades sociales y por el problema del bajo consumo de la clase obrera porque para realizarla hay que vender las mercancías primero o las maquinarias si fuera el caso y que ella entonces insiste en que el capitalismo desde temprano siempre ha buscado mercados exteriores y al buscar mercados exteriores significa que busca nuevos territorios que pueda dominar, que pueda colonizar para vender allí las mercancías para encontrar mano de obra barata y así realizar la plusvalía pero que el capitalismo al mismo tiempo que logra controlar esos nuevos territorios y por esa vía ella analiza el colonialismo, la importancia del colonialismo y del imperialismo porque están en el contexto del imperialismo esas sociedades se convierten de alguna manera a mediano plazo en sociedades capitalistas que pueden ser como diríamos después subdesarrolladas o deformes pero tienen rasgos fundamentalmente capitalistas entonces el problema es que el capitalismo sigue buscando nuevos y nuevos territorios para hacer lo mismo pero eso significaría que al llegar a un momento a menos que el planeta siga creciendo en que el capitalismo tendría que enfrentarse al colapso por lo cual se le acusó a ella de catastrofista también pero eso no ha pasado porque el capitalismo ha encontrado tecnologías cada vez más extraordinarias para salir de las crisis y moverse por todo el mundo con una sociedad capitalista ahora es cuando está empezando a verse el agotamiento de ese modelo la podredumbre de ese modelo capitalista pero bueno 100 años después de la muerte de Rosa Luxemburgo entonces es importante comentar eso primero porque esa es su obra principal y produjo la polémica más importante de los estudios que ella hizo sobre la teoría marxista de la economía y del desarrollo bien entonces de regreso retomaremos 1915 estamos aquí en la escuela de cuadros estudiando la vida y pensamiento de Rosa Luxemburgo ya volvemos con más de este programa con Vladimir Acosta estamos de vuelta en la escuela de cuadros tratando la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo con el profesor Vladimir Acosta en el segmento anterior nos quedamos 1914-1915 ya se ponían en movimiento los ejércitos de las potencias imperiales que iban a chocar producto de la de una de las grandes crisis capitalistas de las tantas que ha tenido el sistema capitalista entonces para el momento se debatía a lo interno de los partidos socialistas de los movimientos obreros europeos el apoyo a esta guerra y a sus estados nación coméntanos cuál era la posición de Rosa al respecto sobre la posición sobre todo del partido socialista alemán Rosa Luxemburgo estuvo en varios de sus congresos internacionales socialistas en 1907 el de 1912 y allí fue de las que junto con Lenin por cierto defendió la lucha contra el colonialismo contra el imperialismo y contra el militarismo se aprobaron resoluciones allí porque incluso había gente dentro de esos partidos socialistas el alemán entre ellos que consideraban que el colonialismo no siempre era malo que podía ser positivo porque podía generar ciertas formas de desarrollo y cosas por el estilo lo importante es que ahí se está cocinando lentamente el proceso de convicción de ese partido revolucionario en un partido reformista cuando se produce la crisis en 1914 para una persona como Rosa Luxemburgo esto no era sorpresivo y para mucha gente como Clara Sedkin como Merin etcétera etcétera que eran sus compañeros y como Carl Lymnes el hijo de Wilhelm Lymnes no era ninguna sorpresa un elemento importante allí es que en 1900 el forcejeo para evitar la guerra se está dando y Alemania manda un representante socialista a ir a Francia para conversar con los socialistas franceses para sacar una declaración contra la guerra el tipo llega allá en julio 31 de julio del año 14 y logra conversar con Jean Joves que es el más brillante de los líderes socialistas y que está opuesto a la guerra y resulta que ese mismo día después de que ellos conversaron un tipo ultranacionalista le cayó a tiros a Jean Joves y lo mató y lo que hizo el representante alemán es salir corriendo para Alemania porque el día siguiente se declaró la guerra entre los dos países y lo que hubo fue todas esas fiestas de vamos a ganar y venimos pronto entre unas semanas estamos aquí no se imaginaran el espantoso mundo que iba a generar esa guerra cuatro años de barricada de suciedad de muerte millones de muertos etcétera etcétera y en Alemania se apoyó aprobó entonces la guerra también y el primer problema fue discutir los créditos de guerra que tenía que aprobarlos el partido socialdemócrata que era partido prácticamente mayoritario en el Reichstag en el parlamento todos votaron votaron a favor de los créditos de guerra incluyendo a Libnes que votó estaba en contra pero votó por disciplina pero en diciembre obtuvo que volver a votarse créditos de guerra y Libnes fue el que rompió la disciplina rompió con el partido y votó en contra de los créditos de guerra lo que vino en el año siguiente fue por supuesto aquella locura represiva contra todos los que protestaban entre ellos Rosa Luxemburgo y Carl Libnes haciendo marchas haciendo protestas y pagándolo con persecución y con cárcel el hecho es principal Libnes estuvo preso y lo condenaron a dos años de cárcel le quitaron la inmunidad parlamentaria antes y lo encarcelaron y a ella la capturaron se escondió pero la capturaron y ella pasó toda la guerra en la cárcel a partir de 1915 fines de 1915 ella pasó todos los años de guerra en la cárcel en unas cárceles horrendas además varias de ellas y lo que más le dolía a ella era ver que se estaba acercando la crisis que iba a producir la revolución y no poder estar allí y eso fue una de las cosas que más la golpeó Rosalda Luxemburgo sale de la cárcel el 10 de noviembre de 1918 y dos días antes ha estallado justamente en Berlín la revolución la revolución alemana la flota se ha revelado y entonces hay barricadas en Berlín y protestas y marchas y lo que ha pasado es que en Alemania no hubo ninguna revolución comparado con Rusia eso no fue revolución allí la extrema derecha lo que hizo fue ceder parte del poder para no perderlo todo y particularmente decidió pactar nada más y nada menos con la derecha del partido socialista con un par de joyas llamados Ebert Scheidemann que eran dirigentes obreros del partido socialista y que se aliaron con la extrema derecha y que controlaban los sindicatos y que eran enemigos radicales de la extrema izquierda donde estaban Rosa Lucemburgo y Carl Lignes y Clara Setkin y Frank Merrin etcétera etcétera se aliaron entonces con la derecha y de todas maneras en el conflicto que se presenta y ese año 18 donde ha participado la flota y donde ha habido entonces muchos soldados que regresan del frente las masas populares también estaban armadas y la derecha también estaba armada lo cual va a generar un conflicto explosivo explosivo violento antes de eso en 1915 se han producido dos hechos importantes uno es la reunión de Simmerwald que es una pequeña aldea suiza donde se reúnen los pacifistas que querían enfrentarse a la guerra y los radicales revolucionarios como Lenin Rosa Lucemburgo no fue porque estaba presa y Lignes tampoco fue porque estaba preso y allí la discusión coincidieron ellos los pacifistas querían oponerse a la guerra pero Lenin tenía un planteamiento verdaderamente escandaloso para la mayor parte de esos pacifistas que era aprovechar la crisis y la guerra capitalista la guerra europea para convertirla en una guerra civil para que allí saliera la revolución hay que ver lo que significaba una cosa como esa dicha con tanta facilidad y sin embargo coincidieron allí y la lucha pues siguió más adelante y Lenin logró eso en 1917 prácticamente pero entonces Rosa Lucemburgo no tiene participación lo que si hace ella es publicar ese folleto y ese folleto es un programa político que circula y que por supuesto circula limitadamente porque toda la prensa está a favor de la burguesía y de la guerra pero circula entre los círculos revolucionarios y va a ser un elemento para la constitución generalmente del grupo espartaco que va a ser el grupo matriz o el grupo matriz del partido del partido comunista del partido comunista alemán que se va a fundar el primero de diciembre de 1919 poco antes de que ella muera a mediados de ese mes entonces el contexto es el contexto de la guerra pero la guerra se va generando descomposición y finalmente el Kaiser tiene que renunciar convocar una suerte de parlamento de los propios líderes de la derecha socialista Scheidemann sobre todo en un acto popular asustado dice que van a convertir a Alemania en una república en lugar de una monarquía Ebert se había opuesto pero ya después que estaba lanzado eso a la calle no podía decir que no y generalmente lo que va a presentarse entonces es un conflicto ya armado entre la extrema derecha y la izquierda y esa extrema derecha ha empezado a organizar lo que se llamó los Freikorps que son unos cuerpos paramilitares verdaderamente de corte nazi el jefe ideológico de eso es un tipo llamado Gustav Noschke y Noschke es el ministro de defensa de ese gobierno de la derecha alemana con los socialistas y uno de los objetivos es capturar al grupo espartaco y sobre todo matar a Karl Lymnes y a Rosa Luxemburgo y finalmente la explosión revolucionaria se produce entre el 6 de enero de 1919 Barlín se llena de barricadas y hay un conflicto profundo hasta el 12 de enero son 7 días que dura esa revolución donde los espartaquistas pierden por supuesto la batalla con la derecha que tiene más poder de fuego que tiene apoyo sindical etcétera Rosa Luxemburgo no estuvo de acuerdo con esa rebelión porque consideraba que iba a fracasar pero como militante revolucionaria no iba a salir declarando en contra no iba a ser como sinovios y cámenes con la revolución rusa que salieron a sapear a Lenin sino que ella participó y se jugó la vida allí y terminó entregando la vida al final después de esa derrota los persiguen los buscan pero para matarlos ella publicó en esos días un artículo que circuló entre los grupos de izquierda el orden reina en Berlín un discurso que hizo verdaderamente explotar de rabia a esa derecha por las cosas que ella planteaba haciendo una comparación con la comuna de París y la idea era matarlos finalmente ya se escondieron en los barrios obreros y la persecución allí era brutal y la gente empieza a asustarse cuando tener en la casa escondida Rosa Luxemburgo que la están buscando para matarla los Freikop eso es muy difícil que la gente no hay alguno que se asuste y termine delatando y tiene que cambiarse constantemente de casa de todo el que haya vivido clandestinidad sabe exactamente como es eso y como hasta los amigos de uno se asustan cuando uno está perseguido y tienen que esconderlo algunos lo hacen y otros verdaderamente no, no puedo porque mi mamá está enferma no le gustan los ruidos cuando caigan a tiros aquí se va a un ataque cosas por el estilo de tal manera que ellos se ven perseguidos constantemente hasta que los capturan y al capturarlos la idea era matarlos se los llevan a un hotel el hotel Eden el 15 de diciembre en la noche y allí el primero que matan es a Carl Dibniz hay tres personajes que son los asesinos esos nombres se han quedado grabados un soldado de apellido Runge un teniente de apellido Fogel y un capitán de apellido Pabst esos tres nombres son unos nombres verdaderamente del asco y de la vergüenza del socialismo alemán todos terminaron después siendo miembros del partido nazi y el especialista en romperle la cabeza culatazos a los dos es el soldado Runge capturan a Ligne lo sacan y en el carro donde lo meten el Runge le da dos golpes con la culata del fusil y le rompe el cráneo lo llevan a un sitio en el camino lo tiran allí lo tirotean lo matan y dejan el cadáver tirado afortunadamente hubo gente de izquierda que lo recogió y el cadáver pudo ser enterrado poco después pero a Rosa Luxemburgo fue peor cuando la capturan la insultan la llaman puta judía y cosas por el estilo ella lo mira con el profundo desprecio de ver lo que están haciendo pero entonces Runge le rompe la cabeza de dos culatazos también y le destroza la cabeza y se la lleva hacia una parte de las afueras de Berlín allí la rematan en el carro también con un disparo pero cogen el cadáver y en lugar de tirarlo a un canal que hay allí que se llama el Landwehr le atan una piedra como las mafias y tiran el cadáver al canal de tal manera que eso fue el 15 de enero en la noche a Limbre se le hace un entierro uno o dos días después que es un entierro multitudinario porque las protestas son enormes y las denuncias en toda Europa contra ese horrendo crimen pero a Rosa Luxemburgo no encuentran el cadáver y el cadáver aparece en mayo y por supuesto está completamente podrido pero se hace un entierro de Rosa Luxemburgo que es una cosa descomunal verdaderamente inolvidable y uno de los actos que le dan riqueza a ese entierro es justamente las rosas rojas lanzar tirar rosas rojas y rosas rojas porque Rosa Luxemburgo es la rosa roja del proletariado la rosa roja de la revolución y Rosa Luxemburgo termina su vida así en ese asesinato espantoso pero una de las mujeres más extraordinarias que han existido una de las revolucionarias más grandes y más combativas que han existido y afortunadamente después de pasar unos años de silencio prácticamente ella escribió un ensayo sobre la revolución rusa pero un ensayo corto que fue publicado años después y lo importante es que lo que ella dice allí es que ella pues ella apoya la revolución la revolución rusa pero dice que el peligro de la revolución rusa es que la revolución de ser el poder del proletariado se convierta en el poder del partido y a través de eso la burocracia el poder de esa burocracia implica que se pierde la democracia y si se pierde la democracia la revolución también se va a perder si en cuanto a la traición de los partidos socialdemócratas o el ingreso de los partidos socialdemócratas estamos hablando del momento en que entraron en la primera guerra mundial la mayoría de los partidos socialdemócratas traicionaron sus bases por apoyar la guerra y creo que hay que apuntar no solo al hecho que los dirigentes fueran oportunistas en el sentido que buscaban bienes materiales o situaciones materiales sino una suerte de que estuvieran desarmados ideológicamente todos creyeron en el progreso todos creyeron que la historia fue una suerte de niño Jesús que iba a brindar regalos en ese sentido Rosa Luxemburgo tuvo mucha más lucidez mucha más capacidad de ver lo que venía en el siglo XX y quiero mencionar su referencia al socialismo o barbarie saco la cita de Federico Engels en que dijo la sociedad burguesa está situada ante un dilema o pasa el socialismo o cae en la barbarie esa es una de las palabras de las frases claves de ella pero una cosa no es solamente ingenuo ingenuidad digamos de los partidos socialistas que creían en el progreso y no sé qué cosa ahí hay corrupción ahí hay una pérdida de valores completamente porque buena parte de los líderes que son de esa extrema derecha son los líderes obreros son los líderes sindicales Ebert era talabartero un hombre humilde talabartero y se convierte en un reaccionario que le dice una vez que Guillermo II el emperador es obligado a renunciar a quien queda como administrador como jefe político Von Baden él le dice que él le tiene más miedo a la revolución que al pecado que le parece la cosa más horrorosa la revolución entonces es un obrero y Scheidemann es otro obrero son los líderes obreros los que son los líderes de la alianza con la derecha de estos terratenientes asesinos y de los que matan a Rosa Luxemburgo entonces ya no es un problema de progreso solamente es un problema de que se han corrompido que se han podrido completamente y ese partido tiene la mayoría por eso es que derrotan a los espartaquistas en las calles porque controlan los sindicatos y están al servicio de reformas para mantener el mismo sistema capitalista y ese es un ejemplo pero también pasó eso en Francia y pasó en otros países donde pasó exactamente lo mismo esos partidos estaban corrompidos y habían perdido su visión revolucionaria y se habían vuelto unos partidos reformistas si no hubiera habido la guerra hubieran evolucionado progresivamente hacia su reformismo pero la guerra que acentúa las crisis y las contradicciones evidentemente los llevó a cometer crímenes como eso de otra manera probablemente no lo habían hecho profe tenemos que ir cerrando ya yo quería mencionar una cosa además de que quiero leer una brevecita y luego le doy un minutico vamos a tener muy poquito tiempo si no me lo da me importa ya he hablado bastante ok listo entonces básicamente Rosa Luxemburgo se toma a pecho eso de que debemos los revolucionarios deben hacer una crítica despiadada a todo lo que existe y usted mencionó brevemente la crítica que le hizo a la revolución rusa pero en realidad bueno usted dice que más bien es una oda y además se hacen unos elementos hay unos elementos de crítica reconoce reivindica la revolución rusa la defiende pero al mismo tiempo advierte de peligro y eso es la verdadera defensa del proyecto revolucionario y en una de las citas que me parece interesante dice una élite de obreros es convocada de tiempo en tiempo para aplaudir los discursos de los jefes votar unánimamente resoluciones prefabricadas es en el fondo el predominio de una pandilla me parece que esa es una hay que leer a Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo realmente es una su obra es una obra viva y viva en el sentido del examen de la revolución de los peligros de la revolución de contradicciones como esas de fallas como esas que son graves y terminan disolviendo las revoluciones haciendo que se pierdan eso es importante verdaderamente es una ella no es una autora fácil porque no es una autora complaciente con nadie y no es que era complaciente habladora de tonterías su vida la perdió por eso la gastó allí y se inmortalizó justamente porque fue consecuente de lo que ella decía con lo que ella hacía cosas que no siempre hacen quienes se llaman revolucionarios entonces leer a Rosa Luxemburgo y reflexionar sobre Rosa Luxemburgo es algo verdaderamente importante y sigue más viva que nunca gracias profesor hemos estado estudiando con Vladimir Acosta la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo gracias también a los compañeros aquí de Vive Televisión que hacen posible este espacio para la reflexión el estudio y el debate Escuela de Cuadros se transmite semanalmente en Vive Televisión y en Alba TV también pueden ver todos los programas y los textos que leemos para prepararnos para estos programas en nuestro canal en YouTube en YouTube buscan Escuela de Cuadros y allí consiguen todos los doscientos y pico programas que hemos hecho hasta el momento y también pueden seguirnos en Twitter en Escuela Piso Cuadros les convocamos como lo hacía el profesor a leer y a estudiar al Rosa Luxemburgo y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate es cambiar todo lo que debe ser cambiado no no o y o y o ¡Hasta la próxima!